Y con este lindo Guayra, Marcela López, se va rumbo a Huancayo, mi tierra linda Bailaremos, cosaremos, cosaremos, bailaremos, zapatearemos Día y noche mamachita El muchachito que ayer me habló de amor, el chibolito que me pide besos de amor Y bien que me conoce alto que se enamoró, me quiere y me adora por mi modo de bailar El muchachito que ayer me habló de amor, el chibolito que me pide besos de amor Y bien que me conoce alto que se enamoró, me quiere y me adora por mi modo de bailar Bailando y tomando mucho me emocioné, bailando en bailar de alegre yo la conocí Al poco ratito yo estaba en el sol, más no me acuerdo que oculto mi pasión Bailando y tomando mucho me emocioné, bailando en bailar de alegre yo la conocí Al poco ratito yo estaba en el sol, más no me acuerdo que oculto mi pasión Ay, Marcela Lo tienes loco, lo quito el chibolito Claro pues, quien no se va a enamorar de ti Si eres bonita Poderosa El muchachito que ayer me habló de amor, el chibolito que me pide besos de amor Y bien que me conoce alto que se enamoró, me quiere y me adora por mi modo de bailar Bailando y tomando mucho me emocioné, bailando en bailar de alegre yo la conocí Y bien que me conoce alto que se enamoró, me quiere y me adora por mi modo de bailar Bailando y tomando mucho me emocioné, bailando en bailar de alegre yo la conocí Al poco ratito yo estaba en el sol, más no me acuerdo que oculto mi pasión Bailando y tomando mucho me emocioné, bailando en bailar de alegre yo la conocí Al poco ratito yo estaba en el sol, más no me acuerdo que oculto mi pasión Duermes conmigo, sueñas conmigo, verás que mañana hay uno más Venga la niña o baroncito, verás que mañana hay uno más Duermes conmigo, sueñas conmigo, verás que mañana hay uno más Venga la niña o baroncito, verás que mañana hay uno más Cuidado conmigo, verás que mañana hay uno más Cuidado con los chibolitos, Marcela Mejor estoy yo, con experiencia Para apañar, para agotar, para zapatear Día y noche mamachita Chinda ¿Y dónde está Epifania Vidal? ¡Qué baile, qué goce, qué baile! ¡Luncia Vidal! ¡Rogelio Espinal! ¡Es a mi gente! Y va, y va, vamos a bailar Y ven, y ven, y ven para gozar Al mejor estilo de los dulces del escenario ¡Sólo para ti! ¡Gracias! ¡Gracias!